Quiero comprar Robux y el Minecraft, pero no sé dónde. ¿No sabes dónde? Pues G2A es el mejor sitio del mundo para poder comprar todo tipo de juegos, además de Robux y el Minecraft. ¡Hala, qué guay! Yo quiero. ¿Y cómo voy a la web? Pues con el enlace que tiene en la descripción podrás ir directamente. Además, cada poco tiempo tiene ofertas especiales, así que no te olvides de chequear la página. Sí, muchas gracias, Pancry. Te quiero. Ey, tío, pues ya he terminado de patrullar la lea. Tío, ahí está todo correcto. La verdad es que es una locura de día, chicas. Está todo muy tranquilo. Ey, no me lo puedo creer. ¿Eh? ¿Sky? Ey, tío, ahí está. ¿Sky? ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo estás, tío? Hola, Téi. ¿Qué tal? Deja que aparco esto. Ey, vale, no te preocupes. Que te espero y subimos juntos, tío. Es una locura, chicos. Chicos, mira. Ey, ¿qué pasa, tío? Ey, ¿dónde lo has aparcado, tío? ¿Lo has aparcado bien? Sí, tío. Ah, es verdad. Ahí está, chicos. ¡Qué locura, tío! Vale, pues vamos a subir, Skye. Vamos a ver si tenemos un día de descanso, tío. Porque esto ha sido una locura de patrulla, tío. Sí, yo acabo de llegar de una misión. Ah, vale. Pues yo lo único que he hecho es patrullar las líneas, tío. O sea, no, ninguna misión extraña. No, pues a mí me mandaron una misión y me he vuelto. He tardado dos días. Ey, has estado dos días fuera, tío. Pobrecita. Es una locura, Skye. Pues te mereces un buen descanso. Ey, Ryder, ¿qué pasa? No está, tío. ¿Ryder? ¿Qué? ¿Dónde está Ryder, ey? Espérate, aquí hay algo. ¿Qué pone? Misión muy importante, Chase y Skye. Luego pone unas coordenadas, tío. Oh, otra misión. Vaya, es que creo que no vamos a poder descansar. Ey, esto es una verdadera locura. Sí, Skye. Pero bueno, si la gente quiere ver esta misión importante, que revienta el botón de like. Sí, sí, suscríbanse. Sería una verdadera locura, chicos. Pero no sé, es muy raro que Ryder no esté aquí para decirnoslo. Quizás la trama. ¿Le habrá pasado algo? No lo sé, Skye. Hay que ir con mucho cuidado, tío. Vale. Así que venga. Vamos, tío. ¿Qué te parece? Tengo una idea, Skye. Y se agarras, tío, a tu helicóptero. Esa es muy buena. Voy. Un momento. Sí, tío. Y así puedes. Muy rápido y veloz. Vale, perfecto, Skye. Te espero aquí fuera, tío. Pero esto es bastante extraño, chicos. Es muy raro, tío. Que Ryder no esté para decirnos una misión súper importante. Ay. Me había asustado, tío. Vale, déjame. Déjame montarme, Skye. Ay, ay, ay. Perfecto, tío. A ver, ¿esto cómo es? Por aquí. Ahí. Ahí está, tío. Ya estoy aquí dentro. Eso no me va a dar a locura. Venga, pues, Skye. Vamos a poner esas coordenadas, tío. ¿Por dónde tenemos que ir? Sí, espéralo. Mira yo aquí en el móvil, tío. Vale, pues sigue para adelante. Ay, ay. Vale, voy. Ay, Skye. Esto parece que las coordenadas llegan aquí, tía. ¿Y este sitio qué es? Esto es un parque de atracciones, Skye. No me lo puedo creer, tío. ¿Hay algo aquí? ¿Hay algún problema? A ver. Skye. Rápido, rápido, Skye. Ay, no me lo puedo creer. Espérate, Skye. ¿Qué pasa, tío? Tío, espera. Hola, Skye. Estás en el parque de atracciones para tener una cita con Skye. No me lo puedo creer, Skye. Sí, es un parque de atracciones, tío. Nada. ¿Qué parece ser que Raider nos ha preparado una cita, tío? O sea, parece ser que tenemos el día libre aquí en el parque de atracciones, tío. Bueno, una cita, no sé por qué sería una cita, pero por otro lado, pues podemos descansar y divertirnos un rato. Sí, pues sí, tía. Es una locura para mí. Mira cuántas atracciones, tío. Esto es una pasada. Ay, no me lo puedo creer, chicos. De verdad. ¿Y cuál quiere montar primero? Ay, no sé por dónde empezamos, tío. Hay un montón, tío. Ay, la verdad es que me encantan. A ver, ahí hay un cartel. Me encantan los parques de atracciones, tío. ¿Y a mí? De verdad. Es una pasada, tío. Vale, a cuál vamos, a cuál vamos, a cuál vamos, tío. ¿A cuál de todos? Tú eliges. Venga, vamos. Venga, cuál, 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 cuál. El primero que esté por este lado. Venga, me parece súper guay, tío. Es una pasada, tío. Mira qué locura. Ey, tío, eso tiene que girar mucho. Aquí hay uno. Venga, vamos ahí. A ver si no me marido, tío. Porque eso... Es una locura, tío. Aquí. Las cosas que estoy viendo, tío. Vale, voy, voy, voy. Ey, ¿esto cómo va, tío? Tiene que bajar. Sí, tiene que bajar, tío. Mira, también se quiere subir, tío, nuestra compi. ¿Y qué pasa, tío? Ey, no... ¡Hola! No somos pareja, ¿vale? No, bueno. Ey, tío. Ya, ya, bueno. De verdad, ¿qué? Qué cosa más rara, dice la gente. Sí, bueno. Mira, ya está bajando, tío. A ver, a ver, a ver. A ver, ven aquí. Ey, vale. Aquí. Vale. Ey, ¿se quiere? Pero tienes que ir en el otro asiento. Ey, ¿qué le pasa, tío? No sé qué le pasa. ¿Quién le...? Ey, mira. ¡A el lado, tío! ¡Llepa, llepa, llepa, llep, llepa, llep, 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 llep... ¡Qué le ocurre! ¡Eh, sí! ¡Oh, consulta en mi casa! Tía. ¡Qué le caí! ¡Skite! ¿Quién le... Adiós. ¡Ah, nuevo! Y me ha안�abé todo el parque. Sí, tío, creo que me estoy mareando ¿Estás bien? Sí, sí Es una alegría Vale, a ver ¿Cuánto le quema, tío? Ayuda Ay, pues sí que mareo, sí Sí, tío, vale Creo que ya, tío Ha sido una verdadera locura esto, tío Pero bueno Sí, tío, vale Me ha gustado, me ha gustado muchísimo, tío Ay, me he mareado un poco, tío A ver, vamos por aquí arriba, tío Ah, vale, por ahí Sí, porque he visto que había uno de aquí de velocidad Ey, mira, aquí podemos tirar agua No, 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 vamos a ese, tío Que has caído de esta cuática, tío Me encanta, me flipo Sí, tío Esto no me lo puedo creer, tío Ay, a ver Vamos por aquí Vale ¿Esto qué hay? ¿Qué? Ay, mira más, esto de aquí Ay, pero ponte, ponte detrás Ay Ah, pues delante Ahí está Sí, así te vio bien Vamos, vamos, vamos Ey, ¿qué ha pasado, tío? Mira, se va subiendo este compañero Sí, se nos han unido Sí, tío, ¿qué? Sí Qué guapo, tío Oye, qué buen paisaje, ¿no? Sí, y es Si hay gente en el otro lado No se echan agua Ya, sí La verdad que está bastante bien Son como Troncos locos Sí, sí Son como unos tronquitos esto Que luego hay una subida Y luego hay una caída, tío Eso me encanta, tío Ey, pero no me quiero mojar Que luego Me resfrío, tío Se resfría Sí Oye, muy buen paisaje, tío Me gusta mucho ¿Y ahora qué va a pasar? Ok ¿Hay que subir? Ey, vamos Vamos Estamos subiendo mucho Y yo juro Esto está muy escuro, tío Es que ahí No veo nada ¿Verdad? Ay, estoy viendo ¡No! Ay Vaya caída, tío Sí, la verdad que no me lo esperaba, tío No veo nada Pero oye, ha estado bien esa caída, tío ¿Y hemos terminado? Ey, tía Espera, una caída más grande, tía Esta ha sido un poquilla decepción, la verdad Ahí está Bueno Pero me ha gustado Sí, bueno Esperaba alguna más Yo algunas veces me he montado, tío En una que tenía como tres caídas, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, iban progresivamente, tía Iba como Y luego Una pasada, tía Oye, pero la verdad A ver, ¿qué hay por aquí? Eh, pues mira Tenemos una de velocidad Vamos a una de velocidad Ay, ¿qué haces? Cuidado que te caes, tía Perdón Venga, vamos a poner de velocidad, tía Velocidad Sí, tía Vale, ¿por dónde? ¿Por ahí? Eso me dice, ¿no? Que es por aquí A ver Aunque No veo nada Ey Yo Qué raro esto, ¿no, tío? Seguro que era por aquí Sí, por aquí quizás A ver A ver A ver Sí, tío Míralo Y por aquí Vale Creo que ahora tenemos que darle al botón Vale, ¿estás preparada? Sí A ver Esto es una de verdad, Skye No sé cómo 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 se va a ver rápido Qué nervio Qué nervio Tío ¿Qué va a ver? Tío Tía ¿Qué va a ver? Bueno, no, no Tío ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Tío ¡Tío! ¡No! Tío ¡No! ¡No! ¡Eso es muy rápido, tío! Esto es muy rápido Es muy rápido Tío Es más rápido Que mi helicóptero Ay, tío, vale, creo que menos mal que esto ya está terminando, tío Ay, verdad Ha sido esto Muy, muy, muy rápido Sí, tío, vale Me he asustado un poco, no te voy a mentir Pero sí, esto ha sido la más rápida, tío La más rápida de todas Sí, tío, vale, creo que nos debes ir por aquí Creo que me he mareado un poco Bueno, ha estado bastante chula Vamos a esta, tío, del Django ¿Cómo es? ¿Jurassic? ¿Jurassic? Flyer Sí, tío Eso yo creo que lo entiendo mejor Nuestro compañero Taker, tío Mira, son dos Vamos Es como si fuésemos en una avioneta Eso parece, Sky Este que más me gusta muchísimo Era un dinosaurio, fíjate Es verdad Tío Es un Velociraptor O algo así Un Velociraptor, tío Sí, claro que sí No lo sé, la verdad Ey, qué pasada, tío Mira, mira, mira Estamos volando Sí, tío Me llevaría muy bien con este dinosaurio Sí, seguramente Oye, pero esto parece que es corto, tío 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 Es así como suavecito Sí, pero es que después del otro que era muy rápido Este está bien Ya, tío Pero oye La verdad que sí Está tranquilita, tío Está bien, tío Sí, un poquito de chill No No Eh, bueno, pues sí Está bien, Sky Ha sido así tranquilita Para ver un poquito el paisaje, tío La verdad que ha estado muy, pero que muy bien A ver, por aquí que más hay Vale, nos queda Mira, este de aquí blanco parece bastante grande, ¿no? A ver, vamos a ver Sí, tío Vale, creo que la subida es por aquí Vale, qué pasada, tío Ey, qué estás intentando Ey, Sky, ¿te vas a colar? Ey Creo que Ey, Sky, creo que no se puede No, no se puede No, hay que hacerlo por lo legal, tía Esa es Mira, por aquí sí Au, au Vale ¿Y ahora qué? Hay que esperar A ver Sí Ah, mira, está aquí justo A ver, voy Vale, ahora tengo que esperar que empiece Ey, eso es, tío Vaya locura, chicos Sí, sinceramente Yo me estoy pasando súper bien Y yo Es un buen día de descanso Tío, estaría súper bien hacer un parque temático de la Papa Chotia ¿Se imagina? Vaya locura, sí Es una parque ecuática que sea de chuma Una voladora de mí Un, ¿sabes? Esta cosa de que es como un trenecito que pasa con una bruja y le tienes que golpear O sea, que te golpea la bruja Pues en vez de la bruja puede ser un policía como tú Sí, tío Eso estaría bastante bien, tío Son muy buenas ideas Au, au Ya saben, si alguna vez lo ves Es gracias a nosotros Au, au Au Au, au Au, au Tío ¿Qué es esto? Ey, qué bueno es esto Tío, cuántos backwits, tío Mira la bruja, tío Ey, tío Esto es una pasada, tío Ey Qué locura es esta, tío Ay, qué mareo Ey, mira Venga, vamos, tío Uy ¿Esto qué es? Eh No A ver ¿Aquí? Ey, vale Esto lo podemos hacer rápido, tío A ver Ey Esto que es No se dan más vueltas, ¿verdad? Ey, no lo sé No, pero no, no, no No tiene pinta como que no funcione, tío ¿No? Hay que esperar que empiece Pero no se dan vueltas Porque estoy muy mareada No, mejor no Salgamos de aquí, tío Ey Espérate Y yo tampoco puedo salir Ey Es que No puedo salir Oh, no me lo puedo creer Oh, no ¿Ahora? Ay ¿Qué es esto? Che, 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 che Ey Quiero que se ha roto con nosotros No me lo puedo creer, chicos Creo que estamos en un problema Creo que hay que pedir ayuda aquí a Raider, tío ¡Tanto no! Que no más ayude, tío Ayuda ¡Aaah! り